El sonambulismo y sus causas. Un sonámbulo, se hace referencia a las personas que estando aún dormidas, pueden levantarse de su cama y realizar alguna actividad simple, la mayoría de las veces sin tener ningún propósito concretado. Este, es debido a que la persona que está dormida, puede coordinar los movimientos que realiza, desde caminar por toda la casa hasta abrir las puertas, comer o vestirse. Hay personas que se han tomado, el atrevimiento de encender un auto y manejar estando completamente dormidos. Los sonámbulos, puedes regresar a sus camas una vez realizada la actividad sin poder recordar nada al despertar. El comportamiento de un sonámbulo, es normal, y puede ser constante. Cuando una persona, experimente esta experiencia, será imposible hablar, o tener alguna comunicación con ella. Los episodios de esta condición, pueden durar unos minutos, solo guíalo suavemente hasta llegar a la cama. En los niños y adolescentes, el sonambulismo, es común. En cambio, en las personas adultas estos episodios, pueden desaparecer. Solo un 4% de la población general lo padecen. El sonambulismo, lo podemos presenciar a las dos primeras horas del sueño, durante la tercera y cuarta etapa del sueño no R.E.M.I.L., diversos científicos, han afirmado que estos episodios, tienen relación con el trastorno somniloquio, y desaparecen misteriosamente no volviéndose a experimentar. El origen del sonambulismo, es muy variado. Algunas veces, puede tener relación con algunas enfermedades, como la epilepsia y algún desorden mental. Algunos científicos, abogan que son tendencias hereditarias. Si una persona en tu familia, tiene esta condición, es probable que tú la padezcas en algún momento de tu vida. En algunos casos, puede ser más recurrentes que en otros, o simplemente lo experimentan, una sola vez en la vida, si no tiene algún diagnóstico anterior. El sonambulismo, puede generarse también debido, al estrés y a los problemas familiares. Si eres una persona donde tu ambiente, es muy tenso trata de relajarte. El consumo de alcohol y algunos medicamentos, pueden tener efecto en esa condición. Si ves que algún medicamento, te causas esa alteración, es importante acudir al médico. Es probable que tu cuerpo, no tolere correctamente este tipo de sustancia. Si te ha sido útil este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para ver más videos del significado de los sueños. También, puedes visitar nuestro sitio suenosignificado.com.